Bienvenidos a Fraternidad de Manuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alabenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. Iniciamos. Gloria a Dios. Aleluya. Dígale a su vecino, deja de estar triste. Deja de estar preocupado por lo que tienes que pagar. O por lo que no tienes. Entiende papito y mamita, que si tú eres hijo del rey y de reyes, el cielo te va a patrocinar siempre. Hay alguien que tiene que entender en esta noche. Que tiene al papá. Que tiene como papá al dueño del oro y de la plata de esta tierra. Dígale a su vecino, oye mírame, porque viene un tiempo diferente para mi vida. Los que me vieron mal en el ayer y me han visto mal en el ahora, se van a tener que quedar callados de lo que van a ver en el mañana dentro de mí. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde están los que creen esa palabra? Hay poder en el nombre de Jesús. Se acabaron los tiempos de lágrimas. Se acabó el tiempo del estrés y la preocupación. Viene la temporada de buenas noticias. Yo no sé quién lo cree, yo no sé quién lo recibe y dice, esa palabra es mía. Se acabó el tiempo de la escasez. Se acabó el tiempo de las puertas cerradas. Se acabó el tiempo, aleluya. Donde anhelabas muchas cosas y no las podías obtener. Yo no sé, pero yo estoy viendo en el espíritu provisiones. Provisiones, toneladas de provisiones. Oh, gracias Espíritu Santo. Oro en esta noche para que tu palabra no haya tropiezo y sea establecida en el corazón de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, vengo rompiendo la agenda del diablo en esta noche. La palabra tuya se predica. La semilla se predica. El tiempo de gloria. El tiempo de expansión. El tiempo de regocijo. El tiempo de gozo. El tiempo de alegría. El tiempo de gozarse. El tiempo, aleluya. De palpar tus bendiciones. Llegó, llegó, llegó a nuestra vida, Señor. Oh, te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Llegó el tiempo en que aquellos que no tenían intimidad. Con el que les dé el aire que respira. Van a tener que alinearse a las buenas o a las malas. Porque se terminó la temporada de estar frío. Se terminó la temporada de estar paralizados. Se terminó. Y llega el tiempo donde la hornilla espiritual se enciende dentro de ti. Yo no sé, yo no sé con quién estoy hablando. Pero hay visitación para muchos de ustedes. Se acabó el tiempo de dormir y de roncar. Vienen las madrugadas. Donde vas a comenzar a doblar rodillas. Aleluya. Y déjame decirte. Que cuando esas rodillas se doblan. Aleluya. Cuando esas rodillas se doblan. Es donde los milagros comienzan a desbordarse. Es donde vas a comenzar a experimentar. Lo bueno y lo maravilloso de Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Usted puede sentarse? Y da, 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 allí va aquí. Esta noche yo les estaré predicando bajo un tema que se llama cuervos o palomas. Ve a su vecino y dígale ¿de cuál tú eres? Aleluya. La diferencia entre el cuervo y la paloma. Ambos fueron creados por las mismas manos. Pero la diferencia del cuervo y la paloma. Es que el cuervo se alimenta de carroña. Y la paloma se alimenta de semillas. Déjeme decirle que en la iglesia hay cuervos y hay palomas. Yo no sé quién se va a incomodar en esta noche. Pero el que no es paloma va a tener que tener una metamorfosis espiritual en esta noche. Y convertirse de cuervo a paloma. Porque Dios lo ha llamado a usted para ser linaje y tierra deseable. Yo no sé dónde está este pueblo que dice. Ay, yo siento en el espíritu que esta palabra es para mí. ¡Aleluya! El cuervo cuando sale de esta iglesia. Sale criticando, sale señalando, sale mintiendo. Sale abriendo su boca. Para levantar falsos testimonios. El cuervo es un detractor. El cuervo es un vividor. El cuervo es un animal que le encanta la inmundicia. Que le encanta la contaminación. El cuervo sale de la casa de Dios a revolcarse en el mundo. El cuervo es aquella persona que sabiendo que Dios tiene un propósito con él. No le importa. Y allá afuera se enloda. Y allá afuera se contamina. Y allá afuera se mete con la que no es su mujer. Y allá afuera comienza a criticar aquellos hombres y mujeres que Dios los ha puesto para dirigir. Comienza a criticar todo aquello que es bendición de Dios. Dios, el cuervo contamina. Dígale a su vecino, cuidado con quien tú te juntas. En cambio la paloma es obediente, es mansa, es dulce. Es diligente, es honrada, es fiel. Conoce la lealtad. Porque sabe quien la dirige. La paloma es un animal noble. Es un animalito agradable. Todos aquellos hombres y mujeres que en el espíritu son paloma. La luz de Cristo irradia sobre cada uno de ellos. Déjeme decirle que aquellos que son paloma no hay nadie que pueda parar su vuelo. Déjeme decirle que aquellos que son paloma las puertas se les abren sin que ellas los toquen. Porque el favor y la gracia de Dios reposa sobre cada uno de ellos. Yo no sé dónde están los que dicen, yo soy, yo soy, yo soy paloma. Aleluya. Yo no soy cuervo, yo no me contamino. A mí no me gusta la inmundicia. A mí me gusta la santidad. A mí me gusta la intimidad. Amén. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios es maravilloso. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor. En el libro de Génesis capítulo 8 versículo 6 y 9 vamos a leer. Esta noche leeremos la versión NBB. Nueva Biblia Viva. Y dice la palabra del Señor. Después de 40 días, Noé abrió la ventana que le había hecho al barco y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado al otro, esperando que la tierra se secara. Pero no regresó. Luego, Noé soltó una paloma para ver si ya la tierra estaba seca. Pero la paloma regresó al barco porque no encontró un lugar seco en el cual pudiera reposar o posarse. Entonces, Noé extendió su mano y agarró a la paloma y la metió al barco. La mayoría de nosotras y nosotros conocemos la historia de Noé. Y sabemos que él y su familia estuvieron por largos meses dentro de un barco o una arca, como usted le quiera llamar. Esperando que las aguas del diluvio bajaran para ellos poder salir. Noé tomó la decisión de soltar a un cuervo para que éste saliera de una u otra forma para traerle una señal a él. Pero la Biblia dice que ese cuervo no regresó. Déjeme decirle que una de las características que tienen los cuervos es que son desobedientes. No son personas que se dejan guiar, hacen lo que a ellos les plazca, no se dejan instruir. Dígale a su vecino, son burros. Y entonces, probablemente Noé pensó que si el cuervo regresaba, era señal que las aguas todavía estaban altas. Pero como el cuervo no volvió, este cuervo se parece a todas aquellas personas que han estado contigo cuando les conviene. Pero que cuando ya no tienen cómo sacarte o ya no te pueden utilizar, se van y no vuelven. Yo no sé si solo a mí me ha pasado. Hay un refrán por ahí que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Amén. Probablemente el cuervo encontró algún animal muerto flotando en las aguas. Y prefirió quedarse para alimentarse de la carroña, que volver al lugar donde Noé lo estuvo alimentando. Los cuervos son así. Vienen a la casa del Señor. Aquí se les da un buen alimento. Pero como ellos que están acostumbrados a la carroña. No persisten en el lugar, se terminan marchando y no vuelven. Y cuando tú te los encuentras allá afuera, te dicen, es que no, es que la palabra, claro, porque el tipo de alimento de ellos es otro. Por lo tanto, no van a ver bien un verdadero alimento nutritivo espiritual. Amén. Al ver Noé que el cuervo no llegó, no se confió, dígale a su vecino, no te confíes. Porque un hombre guiado por Dios es precavido. No se deja ir a la primera, un insensato hubiese dicho, bueno si el cuervo no regresó, significa que encontró comida, significa que encontró lugar donde quedarse. Entonces abramos la puerta del barco, verdad, pero Noé no era así, era precavido y tomó la decisión de mandar una paloma. Aquel rebelde no vino dijo, entonces voy a mandar a alguien sensato. A que vaya a hacer la vuelta, amén. Y como usted leyó, esa paloma regresó al barco porque no encontró lugar seco donde poder reposar. El cuervo representa la carne y la paloma representa el Espíritu Santo de Dios. Dígale a su vecino, el cuervo representa la carne y la paloma representa el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Noé extendió su mano. Si tú quieres tener una relación íntima con el Espíritu Santo, tienes que crear un espacio para Él. Donde Él pueda posar. El espacio que Noé hizo fue su mano. ¿Cuál es el espacio que tú estás haciendo para que el Espíritu Santo pose contigo? No pastora, es que miren, yo deseo, pero usted no sabe que duro es mi trabajo. ¿Tu trabajo es el que te da el aire que respiras? ¿Tu trabajo es el que te da la fuerza o es el que te las quita? Entonces, ¿por qué nosotros le damos más espacio a las cosas corruptibles que a las cosas que verdaderamente son importantes en nuestra vida? Cada vez que oras, cada vez que ayunas, cada vez que tú te congregas, estás creando espacio en tu agenda diaria para que el Espíritu Santo repose. Aquí hay gente que yo sé que ha tenido que cambiar su agenda porque ha entendido que el primer lugar en su vida debe de ser Dios. Y yo tengo que hablar con alguien en esta noche y decirle, cuando tú entiendes que el primer lugar en tu vida es Dios, otros trabajarán para ti. Dios mandará cuervos como lo hizo con Elías para que te lleven la bendición a ti. Mientras tú estés en los asuntos de Dios, Dios estará en los tuyos. ¿Hay alguien que me esté entendiendo en esta noche? Crea tu espacio personal con el Espíritu Santo. Matrimonios creen su espacio. Familias, padres, hijos creen su espacio con el Espíritu Santo de Dios. Porque es ahí donde la fuente de la bendición no cesará. Mientras yo escribía este mensaje, el Espíritu Santo de Dios me decía, hija, hija, hay muchas iglesias donde yo no estoy. Porque sus agendas no crean espacios para mí. Caminan y funcionan bajo la agenda humana, pero no bajo mi agenda espiritual, dijo el Espíritu Santo. Sabes que cuando el Señor me hablaba y me decía esto, me dijo a mi corazón, yo moro y habito y vivo y permanezco y me agrada permanecer en Fraternidad Cristiana Emanuel. Porque ustedes me han sabido dar mi espacio. Que lindo, yo le decía a Espíritu Santo, nunca te vayas a ir de Fraternidad Emanuel. Eso que usted siente cuando usted entra por esas puertas, cuando el servicio comienza. Esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Eso es el Espíritu Santo de Dios que mora en este lugar. Yo le decía, nunca te marches de Fraternidad Emanuel. Tú eres el comandante en jefe de la Frater. Allí no hay otro, eres tú el que dirige la agenda de Fraternidad Emanuel. Y nosotros simple y sencillamente somos tus siervos, dispuestos a ser tu voluntad. Por eso es que el Espíritu me dijo mientras yo estaba en oficina pastoral. Ahora comienzan con adoración y terminan con júbilo. Nosotros no caminamos bajo estrategias humanas. Aquí se hace lo que el Espíritu Santo mande. Y si hay uno que no le parezca, que se rasque. Pero aquí se hace lo que el Espíritu de Dios dice. Es que nos cambiaron la agenda y el comandante en jefe giró la orden. ¿Cuál es el problema? Amén. El comandante en jefe debe de ser quien gobierne tu vida. Todos los días. Todos los días. Génesis 8, 9. No solo dice que no extendió su mano para agarrar la paloma. Y que ésta reposara. Sino que también dice que la metió en el barco o en el arca. Él la recibió pero a la vez la invitó a permanecer en el barco. El Espíritu Santo, al Espíritu de Dios no solo se le recibe, dígale a su vecino. También se le invita a permanecer dentro de cada uno de nosotros. Muchos han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Muchísimos. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo no es solo una experiencia. El Espíritu Santo no solo es un evento. No solo es un culto. No solo es un retiro. No solo es una noche de alabanza. El Espíritu Santo de Dios es todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora de tu día. El Espíritu Santo de Dios debe de estar contigo. La Biblia habla de caminar en el Espíritu. Y para darles una definición clara, sencilla y concreta. Caminar en el Espíritu significa ser controlado y guiado por Él. Ahora ve a su vecino y dígale, ¿quién te controla? ¿Quién tiene el control de tu vida? Muchos están equivocados. Y creen que el Espíritu Santo solo debe de controlarnos en el área espiritual. Y nada más. Y las cosas no son así. El Espíritu Santo debe de controlarnos en todas las áreas de nuestra vida. La gente que piensa de esa manera está equivocada. Por eso es que tú lo ves actuar en la iglesia de una forma, pero fuera de la iglesia de otra. Porque están confundidos. Creen que aquí son los santos. Pero que la santidad se queda en la iglesia y entonces ya en la casa sacan la caja ilustre. Y no es así. El Espíritu Santo debe de estar contigo donde sea, a la hora que sea. Amén. ¿Usted me está entendiendo iglesia? Él debe de controlar tus emociones, tus sentimientos, tus acciones, hasta tus finanzas deben de ser controladas por el Espíritu Santo de Dios. En lo laboral debe de ser controlado por el Espíritu Santo. Pero hay gente que solo en la iglesia, en lo laboral los controla el diablo. En lo financiero los controla el diablo. Cuando se trata de sembrar en la obra del Señor, eres un agarrado de primera. ¿Y cómo quieres bendición? Si Dios te ve que tú eres mezquino con lo mismo que Él te da. Pero aquellos que dicen, todo lo que tengo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjeme decirle que no va a carecer. Que las fuentes de bendición y los chorros de bendición jamás se le van a cerrar. Porque Dios cuidará de ellos. El apóstol Pablo nos enseña que vivir en el Espíritu es dejarte guiar completamente por Él. Él es quien te aconseja si tú estás confundido. Él es quien te fortalece si tú estás débil. Él es quien te consuela si tú estás triste. Él es quien te direcciona si te has extraviado. Él es el que levanta tu cabeza frente a aquellos que un día quisieron aplastártela. Hay alguien que me esté entendiendo en esta noche. El Espíritu Santo de Dios que es todo, todo, todo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está en ti y gobierna tu vida, la carne, el cuervo se tiene que sujetar. Cuando el Espíritu Santo de Dios no gobierna. Déjame decirte que lo natural en el ser humano es adoptar actitudes y hábitos de cuervo. Eso es lo natural en cada uno de nosotros. Se nos hace tan fácil que se nos pegue la murriña. ¿Alguien me está entendiendo? Es tan fácil. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con quien se junta. Quienes son sus amigos, a quien usted escucha. Porque es tan facilísimo que adoptemos las malas actitudes de los otros. Los malos hábitos. Por eso es necesario que lo sobrenatural se manifieste dentro de nosotros para poder desplazar lo natural. A un niño tú le enseñas a decir mamá, tú le enseñas a decir papá, tú le enseñas a decir lechita, tú le enseñas a decir comida. Pero a un niño tú no le enseñas a decir esto es mío. O hay alguien que sí le enseña a su hijo a decir esto es mío. Si yo hago una encuesta la mayoría me va a decir a mí no pastora. Pero déjeme decirle que yo he analizado a muchos niños incluyendo a mi hija Victoria. Y cuando Victoria anda un juguete y se le acerca otro niño a querer tocar su juguete. Ella dice esto es mío no lo toques. Y comienza a pelear. Y yo no le enseñé exactitud a ella. Yo no le enseñé a que ella fuera mezquina. A que ella fuera pleitista. Pero como lo natural es terrible. Es como que si a ellos lo trajeran incorporado desde niño. Mateo está viendo televisión y Victoria llega, agarra el control calladita. Y le apaga el televisor y sale corriendo. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Nadie. Es lo natural. Es la adopción de cuervo. Que nos persigue día con día. Por eso es que nosotros debemos de preocuparnos por vivir en lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural aplaca lo natural. Es demasiado poderoso. Amén. Miren. Lo natural nos incita a hacer las cosas desagradables delante del Señor. A ser egoístas. A irarnos. A vivir en contienda. A tener envidia. Lo natural te lleva a ti. A ver una película. Y no escudriñar la Biblia. Literalmente. Hágase un examen. Cuando llegue después de este servicio a su casa. ¿Qué usted quiere? ¿Ver una película? ¿Una serie de Netflix? ¿O agarrar la Biblia y ponerse a leerla? Yo les aseguro que del 100% de los que están aquí. Solo el 10% me dirá leer la Biblia pastora. ¿Por qué? Porque andas más en lo natural y lo natural te jala. Tremendo. Y conocedores. Sabemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. ¿Sí o no? Uno tiene que luchar para ser generosos. Luchar para convertirte en una mujer mansa. En un hombre bondadoso. En un ser humano perdonador. Es una lucha para lograr eso. Eso no nos nace. Y por eso debemos de ser intencionales. Para estas cosas. Y lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser intencionales. Óigame. Si usted sabe. Que alguien la ofendió. O lo ofendió. Sea intencional. No le huya. Ay, allá viene la hermana que me trató mal. Sea intencional. Camine hacia ella. Y dígale. Dios te bendiga mi amada hermana. Solucione. Solucione. La gente de Dios busca soluciones. No más problemas. La gente de Dios está capacitada para apagar el fuego. No para echarle más leña al fuego. La gente de Dios. Aleluya. Sabe cuando tiene que hablar y cuando tiene que callar. La gente de Dios. La gente de Dios busca la armonía. No la contienda. La gente de Dios. Hace las paces. No le huye. Arreglar su situación. Pero la gente contaminada. La gente que ya se convirtió en cuervo. Prefiere irse de la iglesia y no solucionar su problema. Y se van mal. Y donde lleguen van a ir a actuar mal. Nunca se vaya a mover de esta casa. Por un problema entre hermanos. Oígame bien lo que le estoy aconsejando. Nunca. Si usted se va a mover un día de este lugar. Es porque Dios. Lo está direccionando. Hacia otro lugar. Con un propósito divino. No porque la hermana me vio mal. No porque la hermana dijo esto de mí. No señor. Si usted se va por esa razón. A usted le va a ir mal. Porque usted va contaminado. ¿Me entiende? Uno debe de buscar solucionar sus problemas entre hermanos. No es posible que en la misma casa de Dios. Los mismos hermanos en Cristo. Estemos en pleitos. No es posible. Sea sabio y sea sabia. Arregle situaciones. ¿Y qué cuesta hombre? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué no es sensible a lo que el Espíritu Santo le manda? Si usted la regó. Reconozca que la regó. Si usted chambrió y criticó. Reconózcalo. Y tenga la valentía para acercarse a aquella persona y decirle. ¿Sabe una cosa? Fallé. La regué. Pero aquí estoy siendo intencional contigo. Porque quiero arreglar las cosas por mi bien. Yo no nací para estar en discordia. Yo nací para estar en paz y en bendición. Que lindo que todos entendieran este mensaje. Y que al salir de este servicio. Si tienes algo contra tu hermano lo resuelvas. Amén. Gálatas 5.17 dice. Porque la carne codicia contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no podáis hacer lo que tú quieras. Hay una batalla a diario entre la carne y el Espíritu. ¿Y quién gana esta batalla pastora? ¿Quién gana esta batalla? En cierta ocasión. Un hombre se fue a una pelea de gallos. Y para su sorpresa. Los gallos eran de la misma raza. Y antes de que la pelea comenzara. Él era salvadoreño. Y se echó el rollo. Y dijo. Estoy viendo. Que el mismo gallero. Le está dando agua. Al este gallo. Y al otro gallo. Que son los que van a competir. Entonces. Como era salvadoreño. Y tenía también un porcentaje de nicaragüense. Fue demetido. Y se le acercó al gallero. Y le dice. ¿A cuál me aconsejas que le apueste? ¿Cuál tú crees que va a ganar? Y el gallero le dijo. Son de la misma raza. Tienen la misma edad. Han sido entrenados. Iguales. Ambos son fuertes. Son valientes. Esta pelea va a estar dura. Pero le dijo. Mi opinión. Es. Que el que tiene. El listón. Rojo. En su pata derecha. Es el que va a ganar. El salvadoreño. Lo escuchó. Se echó a la bolsa. Lo que le dijo. Se fue. Y le dijo a los apostadores. Aquí está. Voy por el que tiene el listón. En la pata derecha. La pelea comenzó. Y no corrió mucho tiempo. Cuando. El gallo. Con el listón rojo. Había ganado. Y el otro había caído. Muerto. Contento. El salvadoreño. Se le acerca al gallero. Y le dice. Como tú sabías. De que el del listón rojo. Era el que iba a ganar. Y este le contestó. Porque. El del listón rojo. Es el que mejor se alimenta. Y el que el mejor concentrado. Come. Déjeme decirle. Que en la vida espiritual. La batalla. A diario. La ganará. A quien usted. Más. Alimente. Si usted alimenta. Más su carne. La carne. Va a prevalecer. Pero si usted alimenta. Más su espíritu. Su espíritu. Será. Quien tendrá. Sujeta la carne. Si es para el Señor. Déselo fuerte. No perdamos. Nuestro tiempo. Esfuércese. Por alimentar. Su espíritu. Aunque la carne. Lo va a jalar. Venite para acá. Vente aquí. Pero sea sabio. Y alimente. El espíritu. Todos. Los días. De su vida. Hay gente. Que solo alimenta. Su espíritu. Los martes. Los jueves. Y los domingos. Que viene a la iglesia. Y que pasó. Con los lunes. Con los miércoles. Con los viernes. Con los sábados. Que pasó. Por eso es que. Tenemos doble cara. Un día actuamos como cristianos. Pero el otro día. Actuamos como mundanos. Porque no nos hemos definido. En quien realmente. Somos. Trabaje duro. Para alimentar. Su espíritu. Cuando usted está alimentado. Fuertemente. En el espíritu. Las tentaciones. Llegarán a su vida. Yo estoy hablando. Con alguien. En esta noche. Que antes de venir. A este servicio. El diablo. Te lanzó. Una tentación. Terrible. Y casi. Que casi. Te jalaba. Pero gloria a Dios. Porque estás en este lugar. Entonces. Cuando. Tú alimentas. El espíritu. Y las tentaciones llegan. Porque esas van a llegar siempre. Porque el diablo. Siempre va a estar bombardeando. Buscando la oportunidad. En que te haya en medio. Entre camagua y elote. Para ver si caes. Pero cuando tú estás. Robusto. En el área espiritual. Cuando tú estás. Fortalecido. En el área espiritual. Cuando tú eres un hombre. Y una mujer. De oración. De intimidad. Con Dios. Que lee la palabra. Que se congrega. Que ayuna. Déjame decirte. Que las tentaciones. Pasarán. Frente a ti. Pero tú no la vas. A codiciar. Porque sólo el que anda mal. Codicia. Las tentaciones. Que el enemigo. Le pone en frente. Si estás siendo. O estás sintiendo. Que algo te está jalando. Para caer. Preocúpate. Porque eso quiere decir. Que tu intimidad. Con el Espíritu Santo. No está bien. Iglesia. Emanuel. Fraternidad. Emanuel. Despertemos. 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 No le cedas terreno al diablo. No se lo cedas. Génesis 8. Capítulo. Versículo. Capítulo 8. Versículo 10. 11. Dice. Esperó otros siete días más. ¿Quién? Noé. Y volvió a soltar la paloma. Ya estaba oscureciendo. Cuando la paloma regresó. Trayendo en su pico. Una ramita. Verde. De olivo. Déjame decirte. Que la paloma. La paloma. Le llevó. Buenas noticias. A Noé. Oigan. Oigan. El Espíritu Santo. Siempre traerá. Buenas noticias. A tu vida. Aquella rama de olivo. Fue la señal. Para Noé. Que venía. Una nueva temporada. Temporada para su vida. Que venía un nuevo tiempo. Un tiempo de expansión. Un tiempo de cosecha. Un tiempo de paz. Un tiempo de disfrutar a su familia. Un tiempo de edificar. Un tiempo de restaurar. Un tiempo de sanar. Un tiempo de gozarse. El Espíritu de Dios. Traerá las mejores noticias a tu vida. Las mejores. Déjame decirte. Que hay gente. Estresada en este mundo. Y preocupada. Porque hasta lo que escuchan en la televisión. Les quita el sueño. El terremoto fue en China. Y a ellos están con taquicardia. Literal. Hay gente que escucha decir. Que el fulanito. Tiene. Hígado graso. Y a ellos andan ahí. Me duele el hígado. Terrible. Se desembocan totalmente. Están desubicados. Están desconectados. Del Señor. Y todo le roba la paz. Todo. Pero cuando tú vives en la presencia del Espíritu Santo. Sabes. Que cada día. Trae su propio afán. Sabes. Que el día de mañana. Dios no te soltará. Y que Él te va a responder. Cuando tú tienes esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. No tienes por qué estar preocupado. Cuando usted ve a una persona demasiado preocupada. Dígale. Ora. A ti te hace falta orar. A ti te hace falta entrar en un tiempo de ayuno con el Señor. Porque aquellos. Que buscamos la presencia. Si usted supiera los ataques que nosotros recibimos. Usted ya tuviera la boca doblada. Usted quizás ya ni fuera cristiano. Porque muchos cuando le viene la prueba. Sabes que es lo que dicen. Y para qué voy a la iglesia. Y para qué soy cristiano. Si ve como estoy. Las cosas no me están caminando bien. Yo te voy a decir una cosa. Analista tu vida. Que tú estás haciendo mal. Porque el Dios a quien yo sirvo. Es un Dios de justicia. Y es un Dios de amor. Y no te pongas a renegar. Al contrario. Ponte a analizar. Que es lo que has estado haciendo mal. La cosecha. Que tú hiciste ayer. Es el resultado del hoy. Y si tú cosechaste mal. En el ayer. Preocúpate. Por sembrar bien. Hoy para que coseches. Bien mañana. Usted me está entendiendo. Iglesia. Hay gente resentida. Con el Señor. Porque Dios les pasó la factura. Y es que es tan fácil. Andar de libertino. Chateándole a la mujer. Que no es tu esposa. Es que yo veo que Jordan me quedó viendo. Así como medio nervioso. Pero no. Él es un hombre. ¿Verdad hijo? Fiel. Entonces. Amados. La gente. Quiere andar en sus andaditas. Echándose en las canitas al aire. Como dicen. Deslizándose en las cascarillas de banano. Y no quieren. Que el cobro de la factura les llegue. Y cuando les llegue el cobro de la factura. Se enojan con Dios. Literal. Cuando Dios te lo ha advertido. Renuncia. Elimina. Bloquea. Cambia de teléfono. Pero no. Sabiendo que ese. Es el postre. Bañado de chocolates. Que el diablo les ha puesto enfrente. Ellas andan buscando la cuchara. Para saboreárselo. Ay, 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 ay. Yo no sé con quién estoy hablando. Hombres que están aquí. Amén. Dicen ahí arriba. Tienen su esposa. La que quizás no es 90, 60, 90. Pero es la que les lava los chones. Pero es la que los bebellos. Aún con esa panza. Voluctuosa que tienen. Ah, no. Pero ya les comenzó a ir bien. Y ya comenzaron a ganar sus centavitos. Y entonces ya andan. Cerrándole el ojito. A las bichas. Que solo andan detrás de esto, ven. Literalmente. Y entonces el diablo dice cayó. Cayó en la carnada. Y quizás lo que por años te costó construir y lograr. Por esa canita al aire. Lo perdiste. Y hoy hasta tu familia sufre. Por escasez. Por vergüenza de que llegue el cobre y no tienes con qué pagar. ¿Por qué? Por falta de dirección del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios está contigo. Él te da fuerzas. Él te da fuerzas. Y no es que. Ves la tentación. Y no se te va a apetecer. Porque dejarías. De ser humano. Y de ser carne. Acuérdase que este cuervo. Le llama la atención. La carroña. Lo contaminado. Lo podrido. O sea el pecado pues. Y esta lucha la tenemos a diario. No es que la tentación. Tú la vas. No. Probablemente. La veas y digas. Pero el Espíritu Santo no te lo va a permitir. Pero el Espíritu Santo en ese momento te va a hacer pisco. O te va a hacer ciego. Para que. O chinito. Para que no veas. Para que no veas y caigas. Porque los planes de Dios. Es levantar a su pueblo. A sus hijos. A sus escogidos. A sus consentidos. Amén. Esos son los planes de Dios para tu vida. Siempre. Los cuervos. Serán un instrumento. Usados por Satanás. Para despiarte del camino. Los cuervos. Aquellos amigos. Que tú sabes que andan en la carne. Y que te invitan a ir al puerto a chupar. Ay. Pachitos del río. Si. Aquellos amigos. Que te dicen. Pero si una no es ninguna. Entrale con todo. Aquellos. Que vienen. Y hacen que tu ego. De hombre. De macho. Se levante. Diciéndote. Si es normal. Que la tengas. Tengas una en la casa. Y tengas otra afuera. Eso es normal. O mujeres. Que se dejan seducir. Su oído. Por voces extrañas. Por hombres casados. El cuervo. Es aquel. Que se acuesta. Con aquella que no es su mujer. Y la que se acuesta. Con el que no es su marido. Es una cuerva. Cuídese. Cuídese. Porque las facturas. Que vienen. Después de haber consumido. Son altas. Y muchas veces. Sentimos que la vida. No nos alcanza. Para pagarlas. Porque son duras. Aquellos. Que dicen ser cristianos. Aquellos. Que el enemigo sabe. Que vienen a la iglesia. Pero que caen en sus tentaciones. Son los que más. Pedazos. Hace el diablo. Son de los que más. Se ríe. Y más los avergüenza. Diciendo. Diciendo. Y la que no faltaba. Las oraciones de la madrugada. Ve. Y la que anda ahí. Tomando fotos. En el culto. Y no es esa. La que canta. En el ministerio de alabanza. Y en motelada. El diablo. Siempre. Sacará. Las mantillas. Al sol. El diablo. Nunca le va. Encubrir un pecado a usted. Es el primerito. Que lo va a delatar. Que lo va a exponer. Para burlarse. Para avergonzarlo. Por eso es que usted tiene que vivir. En comunión con el Señor. Para no caer. En esas tentaciones. El Espíritu Santo. Es tan lindo. Que aunque ve. Que tú estás ahí. Tambaleando. Y que las manos. Te están temblando. Usted ha visto. Esos borrachitos. Que quieren dejar. El vicio. Pero que cuando venga. Un trago. Las manos. Le comienzan a temblar. Pero el Espíritu Santo. Aunque tú estés. En esa condición. Que te tiemblen las manos. Y los pies. Por caer. En el pecado. El Espíritu Santo. Cuando tú tienes. Esa búsqueda. El Espíritu Santo. Te guarda. Para que tú no caigas. Por eso es importante. Iglesia. Que nosotros. Cuidemos. Nuestra relación. Diaria. Con el Espíritu Santo. De Dios. Es a diario. No es por temporada. No es por evento. Es a diario. Hoy estás aquí. Mañana vienes. A tu noche. De alabanza. Aleluya. Es a diario. Cuando te acostumbras. Alimentarte espiritualmente. El día que no vienes. Te sientes mareado. Porque la nutrición espiritual. No llegó a ti. Pero yo bendigo. A cada uno de ustedes. Hombres esforzados. Y valientes. Que están esta noche. Acá. Y que están demostrando. No del diente al labio. Sino que con hechos. Que Dios. Es su prioridad. Cuando muchas veces. Has llegado. Cansado. Y cansada. De tu trabajo. Pero dices. No. Yo no puedo. Dejar de ir. A mi iglesia. Y las veces. Que no vienes. Te sientes mal. Y sientes. Que le fallaste. Al Espíritu Santo. Que cometiste. Es un gran pecado. Ese señal. Que el Espíritu de Dios. Gobierna tu vida. Pero aquellos. Que no vienen. A la iglesia. Y no les afecta. En nada. Esos están más. Más fríos. Que el polo norte. Quizás. El Espíritu Santo. No está en ellos. No está. Avivado. Todo el fuego. Dentro de ellos. La búsqueda. Es la que aviva. Ese fuego. Que hay dentro de ti. Para que el Espíritu Santo. Este siempre. Ardiendo. Dentro de ti. Tú debes. De meterte. En intimidad. Con él. Amén. Yo quiero que esta noche. Tú te pongas. Sobre tus pies. Quiero profetizar. Que vienen cosas. Mejores. Para tu vida. Quiero profetizar. Te. Que el Espíritu Santo. A partir de este día. Ya no solo. Será una visita. La que hará en ti. Sino que permanecerá dentro de ti. Quiero profetizarte. Que lo que estaba muerto. Resucita. Que lo que estaba cerrado. Se abre. Que lo que estaba torcido en tu vida. Se endereza. Quiero profetizarte. Que la escasez financiera. Se va de ti. Y que viene la temporada. De bendiciones exageradas. Quiero profetizarte. En esta noche. Que hay un manto de prosperidad. En tu vida. Cayendo. Sobre ti. Que todo lo que hagas. A partir de este día. Será prosperado. De una manera. Gigantesca. Quiero profetizarte. Que los frutos del Espíritu. Se reproducen. Dentro de ti. Que vivirás en amor. Que vivirás en alegría. Que vivirás en paz. En paciencia. En amabilidad. En bondad. En fidelidad. En humildad. Y en dominio propio. Los frutos del Espíritu Santo de Dios. Hoy son inyectados espiritualmente en ti. Ya no serás el mismo. Ya no serás la misma. Viene esa nueva temporada. Aleluya. Donde están los que lo creen. Y dicen. Viene una nueva temporada. Mi vida. Viene un tiempo de regocijo. Viene un tiempo de abundancia. Viene el tiempo de reír. Se secan las lágrimas. En el poderoso nombre de Jesús. Viene ese tiempo hermoso. Donde vas a experimentar el favor y la gracia. Dentro de ti. Aleluya.